De esta manera se llevó a cabo la colocación de la primera piedra, por lo que fue algo más que lo tradicional. Aquí se levantará la marca de hoteles Homewood Suite by Hilton y Hampton by Hilton, con el fin de ampliar la oferta hospitalaria y de negocios en el Distrito de Convenciones en San Juan. Para el gobernador Pedro Pierruisi, la inversión es parte de lo que reflejan las estadísticas en el sector del turismo. Cuando la gente llega a Puerto Rico, la probabilidad es bien alta que se enamoran de Puerto Rico. Se convierten en fanáticos de por vida de Puerto Rico y quieren regresar, eso es lo mínimo, quieren regresar. Otros empiezan a pensar y dicen, contra, me gustaría comprar una propiedad en Puerto Rico. Y sí, algunos lo ven con malos ojos, yo lo veo con buenos ojos, para alquilarla y utilizarla a parte del año, porque eso es inversión, eso crea empleos, eso crea actividad económica. El que piensa que que venga alguien de afuera a invertir aquí es algo negativo, realmente no tiene una visión clara de desarrollo económico. El proyecto pertenece a Prisa Group. Su principal oficial ejecutivo es Federico Estuve, quien visualiza el distrito como una pequeña ciudad dentro de otra ciudad, San Juan. La seguridad, el mantenimiento de las áreas públicas, la belleza, el landscaping, todo esto está generando un interés porque una nueva ciudad, infraestructura moderna, aquí se quiere quedar la gente. Y distrito ha sido un gran game changer en ese sentido, desde que distrito abrió, de repente, aquí antes no había mucho que hacer, pero a la gente le gusta caminar cuando sale de su hotel, para dónde voy, qué hago. Ahora hay un sinnúmero de experiencias de entretenimiento disponibles para todo el que nos visita en el distrito de convenciones y eso ha generado mucho más interés en la zona, no solamente desde el punto de vista de estadía, sino también de inversión. El complejo contará con 257 habitaciones. Bajo dos marcas de la bandera Hilton, Homewood Suites by Hilton y Hampton by Hilton, vamos a proveer experiencias distintas a huéspedes con diferentes perfiles y necesidades, pero en una misma moderna estructura, propiciando una más amplia diversificación del mercado. Estos 257 cuartos suman un total de unas 1.600 habitaciones, pero no es suficiente en inventario, por lo que hay que seguir sumando. Para que tengan una idea, nuestro centro de convenciones tiene 600.000 pies cuadrados y eso quiere decir que nosotros tenemos capacidad de recibir convenciones entre 18.000 a 20.000 personas, así que existe una desproporción, ¿verdad?, entre la capacidad del centro y las habitaciones disponibles. Pero hemos recibido esa encomienda por parte del señor gobernador como una línea prioritaria en el sentido de lograr añadir inventario a las habitaciones disponibles porque el uso y costumbre de esa persona que viene a viajes de negocios relacionados a grupos y convenciones es que se quieren quedar en el área donde está el venue, donde se van a llevar a cabo las conferencias. Unos 3 millones de visitantes pasaron por el T-Mobile en el año 2023 y se espera este número aumente en el 2024. El distrito ha logrado ganancias. El proyecto es parte de la visión de Prisa para esta zona, la que se asegura cuenta con espacio para seguir creciendo. Axel Peña y Félix Alemán, Noticéis.